Mientras tanto en Cuba este lunes se anunció la reforma orientada al mercado en el sector agrícola que entrará en vigencia el 1 de diciembre, la cual permite a los agricultores vender sus productos directamente a las empresas para el turismo, lo que mejoraría la producción de alimentos y su comercialización. La nueva reforma consiste en que los agricultores y las instituciones estatales que tienen su patrimonio en este sector puedan comercializar directamente con las empresas turísticas y así alcanzar una mayor calidad y variedad en el suministro de los productos. Asimismo los compradores y vendedores podrán acordar precios y horarios de abastecimientos mientras no afecte el desempeño de las entidades turísticas. Esto contribuye al crecimiento económico en el país debido a que el turismo es una de las fuentes de divisas más importantes de la nación caribeña. Pienso yo que si uno le puede vender de forma directa al turismo o cualquier entidad estatal, que se le venda directamente, que no haya que depender de otras personas, que venga, que te compre, que si el cheque demoró, que si no viene el cheque, que si no está el dinero, de que si no llegó, que si no he podido cobrar, me parece maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias!